Hola nenis, ¿qué tal? Hoy es viernes santo y mi madre y yo nos vamos a ir a ver unas casas santas a seguir nuestra tradición, si nos queréis acompañar, ¡vamos allá! Amén. Y esta es la casa santa y aquí la representación de la última cena, el agua para lavar los pies, con la jarra, la toalla, el pan, uva y vino. Y el resto de la iglesia, aquí podéis ver como el armario donde se guarda el cáliz está vacío y abierto. Dí hola. Dí hola. Ahí al fondo se puede ver el crucifijo tapado. Esta es una de las iglesias que más me gustan de la isla. Y lo que se oye es que en la calle hay una carrera. Como todas las iglesias de la isla es amurallada. Este es el altar principal. Hoy no tiene ningún adorno, ni cirios, ni flores, nada. Porque hoy lo importante es esto. Y vamos a la siguiente. Estamos en la iglesia de San Rafael. Ahí, ahí podéis ver como dice mi madre el sagrario. Está abierto y vacío. Y aquí tenemos la casa santa de la iglesia de San Rafael. La forma de estas cruces es un poco exagerada. ¿Por qué? Porque las vamos poniendo las personas que vamos viniendo a visitar. Compramos ahí un cirio. Y lo añadimos. A mí ahora me toca ponerlo aquí. Esta es la casa santa. decorada con palmas. Y muchas de las flores con las que se adornan hoy. Estos altares los han traído feligreses. Y ahí, al fondo, está la representación de la última cena. y semillas germinadas. Lo que se suele llamar brulla. Voy a ver si me puedo acercar un poquito más. Ahí tenemos el pan, el vino, las uvas. A los lados. Brulla o semillas germinadas. Y abajo más brulla. Y esta es la casa santa de la iglesia de San Rafael. Este es el altar municipal. Este es el altar municipal. Solgrupos. ¿Santar? No sé qué se ve porque estoy segata perdida. Hace un sol hoy espléndido y maravilloso y un calor insoportable. A ver, no sé si se puede ver porque es que no veo nada en la pantalla. Pero eso de ahí al fondo es Ibiza. Y ahora estamos en San Rafael. Y estas son las vistas de la iglesia de San Rafael. Está en lo alto de una colina. Y el pueblo está abajo al pie. Esta es la fachada de la iglesia de San Rafael. Y como comenté antes, todas las iglesias de la isla están amuralladas. Porque en su día era necesario para... A ver, que dé la vuelta. Estoy segata perdida. En su día era necesario para que sirviesen de refugio. Bueno, a mí me gusta mucho la arquitectura de la isla. Pero claro, yo no soy objetiva, soy Ibiza. Y nada, voy a seguir enseñando cositas. ¿Queréis? Vamos a seguir. Esta es la fachada principal. Con su campanario. Sus gruesísimos muros. Fuerta principal. Y aquí, a la izquierda, tiene como una terraza cubierta, pues para cuando llovía, que la gente se pudiese guarecer aquí abajo. Vamos para allá. Esta zona cubierta es lo que se llama Ibiza-Purchet, que es una terraza cubierta, con todo alrededor de la pared. Y que me caigo, pues me voy mirando el suelo, con un banco. Y bueno, esto lo tienen casi todas las iglesias de la isla. Y nada, pues eso, vamos a la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!